Música Oigan, ¿tenemos algún festejo pronto? El día de muertos El día de muertos, muy bien Nuestra actividad de hoy Hola, este Diego Hola, Austin Ay, ya nos extrañaba yo Dije, ¿qué no va a llegar nadie? Bueno, ¿qué? Pero ya hay que caer Este Nuestras actividades de hoy Están encaminadas A que produzcamos algo Para el festejo del día de muertos Les voy contando Van a ver que ni siquiera volteo Porque estoy bien clavada, ¿verdad? También haciendo cosas Bueno, ya voy a dejar eso Les cuento En el classroom Ya hay actividades Desde lunes De un artista que se llama Pierre Mondrian Pierre Mondrian Tiene como característica En su trabajo Que utiliza Patrones Y secuencias Y secuencias Para realizarlo Les mandé una presentación Para que lo puedan ver Pero también les mandé Una lista de reproducción Ahí va Este En la presentación Hay un vínculo Con una lista De reproducción De Spotify Donde pueden oír la música Hola, Robben Que oía Mondrian Hola, maestra Y por qué le gustaba Tanto Hablar de estas secuencias ¿No? De estos patrones Antes de que empecemos Sería bueno Que les explicara Qué es una secuencia Y qué es un patrón ¿Verdad? Hola, Ángel Buen día Hola Un patrón Fíjense bien Que es cualquier forma Que nosotros tengamos Como por ejemplo Esta que está aquí Ahora verán Que la luz es muy diferente A todos los días Porque estamos trabajando Aquí como muy cerquita ¿Verdad? Aparte de que estamos Como el festejo De día de muertos Tiene que ser como lúgubre Pero Estamos trabajando Muy cerquita aquí Y hay que ver Entonces Una forma Cualquier forma Que tengamos Es un patrón Se compone De varias curvas De varias líneas De varias rectas Nosotros hicimos Varios patrones O hemos trabajado Varios patrones Este por ejemplo Era el primerito Del río Donde hacíamos Línea arriba Abajo Arriba Abajo Todas muy parejitas ¿Verdad? Después con Eolo Y la rosa Y los vientos Y demás Empezamos a explorar Otro tipo de patrones O de repeticiones De estas formas Y entonces La curva Entraba Salía Crecía Y luego Salía Entraba Se repetía Las curvas Se podían juntar En algún lugar Arriba Se podían juntar Abajo Hacíamos estos Ochos ¿Verdad? Pensando en estas curvas Que En estas secuencias Y patrones Que ya hemos trabajado Yo hice esta Calavera De aquí Y ya está En su classroom La que tienen En su classroom Es esta De aquí ¿Verdad? Y si hay alguien Que la quiera copiar Pues ahí La van observando Y dicen ¡Ay! ¿Cómo habrá hecho La maestra Esta calavera? ¿Dónde empezará? ¿Qué habrá hecho? Y si se dan cuenta Es una sola línea Igual que todos Nuestros dibujos ¿Vale? Entonces Esa la pueden observar Y la pueden intentar repetir Pero esa No es el trabajo De esta clase Esa nomás Es una recomendación O un reto A ver quién logra sacar La calavera De la maestra Hoy Vamos a trabajar Y nuestra aportación Para el día de muertos Va a ser que vamos a trabajar Con Papel de china Y vamos a hacer Papel picado ¿Sale? Trabajando Obviamente Como hacía Piel Mondrian Trabajando Las secuencias Y los patrones ¿Sale? Nos va a quedar chido Entonces Antes de que empecemos Con nuestro papel Vamos a nuestros Cantos Costalitos Y váyanle pensando Cómo vamos a hacer Este papel picado ¿Sas? Yo soy un niño Salvaje Inocente Libre Silvestre Tengo todas las edades Mis abuelos Viven en mí Soy hermano De la nube Yo solo sé Compartir Sé que todo Es de todos Y que todo Está vivo En mí Mi corazón Es una estrella Y yo soy Hijo De la tierra Porque viajo A bordo De mi espíritu Camino La inmensidad ¿Sale? ¿Quién se va a echar Las series? ¿Quién va a decir La serie del uno? A ver Deditos arriba La del uno La del dos ¿Quién dice? ¿Quién? ¿Uno? Yo maestra La del uno La del dos ¿Quién va a ser? Rápido Rápido Porque esta actividad Nos va a llevar Un ratísimo Y la del dos Muy bien ¿Quién más? La del tres Edgar Súper bien Cuatro ¿Quién dice cuatro? ¿Diego? Austin Robén La del cuatro A Robén Le toca el cuatro A Diego Le toca la del cinco Y Hay un valiente Que se aviente La del seis O esa me toca a mí Sí A usted maestra Órale Ya estás Vámonos rapidísimo Por todos El uno Prenda su micrófono El uno Y vámonos Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Trece Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Entonces Gracias Ángel Vamos Moni Dos Dos Cuatro Diecinueve 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 Dieciocho Veinte Diecinueve 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 Dieciocho Dieciséis Doce 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 Diez Ocho Seis Cuatro Dos Dos Vientos Gracias Moni Tres 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 Seis Nueve Doce Quince Dieciocho Veintiuno Veinticuatro Veintisiete Veintisiete Treinta Y Treinta Treinta Veintisiete Veintisiete Veinticuatro Veinticuatro Veintiuno Diecisiete Die Ocho Veintiocho Si no Era dieciocho ¿No? Dieciocho Quince Quince Doce Nueve Seis Y tres Diecinueve Vientos Muy bien Cuatro ¿Qué me toca el cuatro? A mí maestra Maestra ¿Cómo era el cuatro? A ver ¿Cómo era el cuatro? Vámonos juntos Con dos costales Ah ya Gracias Ahí va Échale Cuatro Ocho Doce Dieciséis Veinte Veinticuatro Veintiocho Treinta Y dos Treinta Y seis Y cuarenta Súper Cuarenta Échale cinco ¿Cómo era? Ah ya Cinco Diez Quince Veinte Veinticinco Treinta Treinta Y cinco Cuarenta Cuarenta y cinco Cincuenta Y ya Y ya Luego Cuarenta y cinco Cuarenta Treinta y cinco Treinta Veinticinco Veinte Quince Diez Cinco Cero Viento Súper bien Ah Bastón Del seis Falta maestra Por eso Ahí está el bastón ¿Quién es el valiente? ¿Quién dice yo? ¿No es bien? Me toca a mí entonces ¿O vas Rubén? ¿Eh? Échale Rubén la del seis ¿Era así verdad? Ajá Solo gira Seis Doce Dieciocho Veinticuatro Treinta Treinta y seis Cuarenta Cuarenta y seis Cuarenta y dos Ah sí Cuarenta y dos Cuarenta y ocho Y ya no sé Ya no sé más Ajá Vamos Seis Doce Dieciocho Veinticuatro Treinta y dos Veinticuatro Veinticuatro Treinta Treinta y seis Cuarenta y dos Ay Ya se me cayó Cuarenta y ocho Cincuenta y dos Cincuenta y cuatro Sesenta Sesenta Cincuenta y cuatro Cuarenta y ocho Ah Cerebro Cuarenta y ocho Cuarenta y dos Treinta y seis Treinta Veinticuatro Dieciocho Doce Doce Seis Y cero Muy bien Rubén nos salió muy bien juntos Gracias Y ahora Con esta luz Terno este Lújubre Terrorífica que tenemos el día de hoy Vamos a empezar a trabajar Nuestros patrones ¿Sale? Entonces Ustedes tienen por ahí un pliego de papel de china ¿Verdad? Ah Si no tienen papel de china agarren una hoja La cosa es que empecemos como hacer el ejercicio Partan su papel de china en cuatro pedazos No tienen que ser iguales Si lo que tenemos es hoja No la partan Porque ya es pequeña ¿Sale? Maestra Este ¿Me permite tantito en lo que voy por la hoja? ¡Córrale! En cuatro partes ¿Verdad maestra? Cuatro partes Que nos queden pedacillos Más o menos de este tamaño Un poquito más grandes que nuestra cabeza ¿Ya la vieron? Para que lo corten rápido A ver déjeme Para que lo corten rápido Dóblenlo Y nada más con la tijera así en medio del doblez ¡Raz! Y con eso miren De volón pimpón ¿Sale? 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 Ya están doblando Ya están cortando Cuatro pedazos maestra Ajá Gracias De nada ¿Ya lo tienen? Tocó sí Muy bien Qué bueno señor Para esto Vamos a poder hacer como dos tipos de dobleces Ya que esté cortado Vamos a tener dobleces en radial Para hacer círculos Y dobleces en lineal Para hacer cosas cuadradas y parejas Lo mejor No me quedaron Me quedaron así de chiquito ¿Ah? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Tenemos? ¿Tenemos? Mira Es como el mío Así, ¿no? Ajá Vientos Está más chiquito Está más chiquito que mi cabeza Ah Entonces Bueno Está bien A lo mejor tu cabeza es muy grande No es cierto A ver ¿Así muestra? Eso Así Consejo número uno de la maestra de artes Para usar la tijera No corte nada más con la puntita de la esquinita Aquí No corta bonito Así de chiquito No corta bonito Igual que cuando dibujamos y hacen así todo Están todos así No dibuja bonito Abran toda la tijera Y que el papel entre hasta aquí Y entonces ahí vamos a poder empezar a cortar Y va a poder hacer cortes muy largos Muy bonitos ¿Sale? Bueno Maestra, ¿sabe con cuáles cortan buenas? Las del pollo Las del pollo Mira O las de la maestra Esas parecen Y así con de pollo Eso Vamos a empezar a doblar nuestro papel, chicos Pueden doblarlo En línea Como habíamos dicho Tararán Tarararán O También lo voy a doblar en línea En cuatro partes Parejitas También pueden ser disparejitas No se preocupen tanto por la Exactitud En este caso A veces hasta Le da como más Caché Que no esté tan parejo Bueno También a lo mejor Puedo doblar un poco En diagonal Que dice Ahí está Ahora sí lo volteo Diagonal Y a lo mejor hasta podría doblar Otra vez Sobre la diagonal Ahí les voy Ay Déjate doblar papel Maestra ¿Lo puedo hacer desde que lo doblamos? Es que No entendí muy bien Sí puedo Dóblalo a la mitad, Edgar Ahorita lo regreso Mira Ese no es problema Así muestra Eso Bien Entonces Y ya que está a la mitad Mitad Ahora sí, Edgar ¿Vamos bien? A la mitad ¿Así? ¿A la mitad? Ajá ¿Así no, maestra? No se preocupen mucho Maestra O sea Está nuestra hoja Completa Luego a la mitad Ajá Y luego a la mitad ¿Así, verdad, maestra? Eso Ya están en esta parte, ¿verdad? Sí Bueno Ahora Agarro la esquinita Donde se juntan todos Y Sí Doblo Ok ¿Vas? Y luego puedo Doblar ¿Así, maestra? Eso Eso Muy bien, Edgar Fíjense cómo me quedó como un triangulillo ¿Verdad? Maestras ¿Qué pasó? Me estoy confundiendo un poco porque yo tengo hoja normal No importa Muy bien, Brian Ya lo vi Tú Síguelo igual ¿Así, maestra? Bien Bien, todos Bien, Rubén Así, maestra Gracias Ahora, Angelito Eso Ahí estamos Con eso ya podemos empezar Ahora sí Tijera en mano Tan chiquita o tan grande Dependiendo de Puede ser la de Alumno Maestro Pollero ¿Sabes? Da igual Mientras más pequeñas pueda yo hacer mis cortes y mis patrones Más bonito me va a quedar Si hago cortes muy grandes Pues obviamente se me va a acabar muy rápido el chiste No voy a tener muchas formas No queda feo No queda feo pero queda como menos complejo Bueno, sí Abro bien mi tijera Y hasta el fondo Y la dejo que se vaya dibujando Las formas Que yo quiera hacer Casi, casi lo que se mueve más Es el papel No tanto la tijera El papel también me puede ir diciendo Hacia dónde Quiero mis cortes Hacia dónde sí quiero entrar Dejen que se mueva Que se desplace el papel ¿Sale? Acuérdense Cuando dibujamos Respiramos Y todo el dibujo sale de un solo trazo Tratemos de que nuestro corte También sea De una sola vez Voy a poner aquí el oscuro Que nos ayuda más a ver Miren aquí No es que este día se está Moviendo para donde no debe Pero así va ¿Sale? Traten de que sean cuestiones Muy pequeñitas Que avancemos Poquito a poquito Como con el dibujo ¿Sabes? Ahí tengo comezón Si tienen comezón como yo Deténganse Sueltan todo Se rascan y luego continúan Muevan el papel Suavecito Ese es el que queremos que se marque Maestra ¿Qué pasó? Salía así pero Creo que corté algo mal Y se me salieron estos dos Ah Vuelve a doblar esos Y corta sobre esos A mí me quedó así A ver cómo vamos Ahora Fíjense bien Para ir viendo si vamos avanzando Chido Desdoblenlo un poquito Y oh Empieza a verse cosas Y dicen No yo no tuve esa suerte No ¿Por qué? Háganlos más chiquitos Continúen con los siguientes Más pequeñitos Súper chiquitos Parezcan pulguitas 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 Pulgotas 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 Respiren cuando estén trazando Igual que con el papel Maestra Lo volví a doblar Y me salió así A ver Ah Mira Ahora Corta Hacia adentro Lo que estás marcando ahorita Tú este Diego Es la orilla Estás cortando solo en las orillas Fíjate cómo Vamos a cortar hacia adentro Del Del Coso que estamos haciendo Del papel Inténtalo Ok maestra Inténtalo 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 Chas Ay no le hubiera cortado eso Bueno Ahí vamos Despacito Avancenle A ver Edgar ¿Cómo va? ¿Se está dejando? Si te voy viendo Te voy viendo en tu cámara No te preocupes Más o menos Ahí le voy Ahí voy agarrando este caché maestra Sí ya más o menos Brian ¿Cómo vamos? Estos papeles picados Se van a ver bien bonitos En las ofrendas de su casa Necesitamos que haya Muchos este Altares Ahora con el bichito Necesitamos muchos altares ¿Verdad? Para los homenajes De todos los que se han ido Y ya puse Como que ya mejoré Eso Muy bien Que vayan poniendo sus ofrendas Y sus papeles van a estar Eso Muy bien Rubén Ahí va Sus papeles picados Van a ser Lo que va a coronar Estas ofrendas Tan bonitas ¿Sí? Hay que recordar A los que se van a ir Y hay que recordar Los bonito Muestra Yo me hacía otra técnica Para hacer el papel picado Ah sí Cuéntanos Tienes tu hoja Y lo doblas A los cuadros Más 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 chiquitos Ajá Hasta que ya no pueda Doblarse más la hoja Ok Y luego ya le hace Los cortes que quiera Luego ya Lo Lo extiende Lo extiende Y ya Pues se parece un poco Vieras Maestra ¿Qué pasó Ángel? A ver ¿Cómo vamos? Yo así luego le hago Ok Empieza a extenderlo Un poco Ángel Vayan desdoblando Aquí lo que queremos Es usar Las figuras O las formas Que ya hemos Trabajado en clase Desdoblen un poco Y podemos ir viendo Que nos quede La oricha Las orillas Pueden ser También patrones Repetidos ¿Van a entrar así? A ver Ángel Ah se ve padre Mira que bonita estrella Te quedó al centro Está padre ¿no? Cuando los empiecen A desdoblar Van a decir Oh la la Qué bien Me está quedando Soy un maestro Papelero De algo sirven Las clases de arte No Las de arte Son las que mejor saben Ah sí Qué bueno Que sirvan De algo No como Los de matemáticas ¿Verdad? Uy Bueno Aunque matemáticas Me gusta Sí ya vi Ya vi Que te salen bien Las series Todo es un saber Parejo ¿Cómo van aquí? ¿Hay dudas? Ya menos Se nos va a acabar El tiempo Y tan felices Que somos Y no dura Tampoco La felicidad Maestra A mí no me salió ¿A quién? A mí maestra Austin Austin A ver Cuéntanos ¿Por qué no te salió? Enséñanos Ah ahí va Apenas estás entrando Austin Dóblalo otra vez Ahí va Mira maestra Hice otro A ver Ángel Ponlo en tu pantalla Austin Córtale 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 las formas Completitas Ah mira Bien Este ángel Están súper chidos Mira qué bien Moni ¿Cómo nos fue? Bueno Ahora cómo Hacerle para Su ofrenda Que van a conseguir El papel de China Al rato O mandan a alguien Se lo piden Por favor A su mamá O a su papá Les traigan su papel A ver Brian Vientos Qué bonito Maestra Perdón Pero me puede repetir Los dobleces Para hacer otro Ah Quack Eh Diego A la mitad Luego a la mitad Y luego En diagonal Para hacer como Un cucurucho ¿Sale? De todos modos Voy a este Voy a mandar el video Ya saben Para que podamos ir viendo Toda la Todas las partes ¿Verdad? ¿Sale? Maestra ¿Qué pasó? Este trabajo Lo tenemos que mandar A usted ¿Cómo lo vamos A mandar? Vamos a subir Foto Al padlet Del papel picado Uno de los que hagan Lo pegan En su libro De artista Subimos foto Y Si quieren Hasta nos pueden Compartir las fotos De sus ofrendas Con sus papeles ¿Sale? Y Sus gifs También los subimos A la A la Al padlet ¿Sale? Maestra ¿Alguna duda? ¿Qué pasó? Ya estoy en la diagonal ¿Ahora qué hago? Ok Vas a cortar Lo doblas otra vez Eso Muy bien Ahí no Sobre el mismo Sobre la misma diagonal ¿Así? Ah, ah Ah ¿Qué es esto así? No Sobre la misma diagonal Sobre Ah ¿Así? ¿Sale? Y ahí ya pueden empezar Dóblenlo cuantas veces quieran Así como te enseñaron Diego Dóblalos en la misma diagonal Igual hasta que no se pueda Y empiecen a cortar ¿Sale? ¿Sí vi? ¿Dudas? ¿No? Ninguna Muy bien Pues me dio mucho gusto saludarlos este jueves Nos vemos el próximo Por ahí les puse Que vayan consiguiendo tela Algodón Liza Hilos Porque la próxima semana Les explico Cuál va a ser la parte final De nuestro proyecto ¿Sabes? Miren más bien A ver si miren todos Eso Quedó bonito Edgar Muy bien Vámonos pues Nos vemos el otro jueves Maestra Maestra Esa música me gusta Escuchen la de Monta Se parece mucho Maestra ¿Qué pasa Angel? La tela De algodón De treinta Chiquita Un pedacito de tela Les voy a ir mandando Más información En la semana No se preocupen ¿Sale? Ah ok Gracias Ahora pues Muy bien Bye bye Gracias maestra Órale Que ya se nos viene El otro grupo Adiós maestra Adiós maestra Adiós Adiós maestra Vámonos 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 Gracias por ver el video.